Hola amigos, soy Ejan Fabián Páñez Vargas, soy de la institución educativa 36817. Hoy día les voy a contar un cuento titulado Paco Junque. El autor de este cuento es César Vallejo Mendoza. César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo y falleció el 15 de abril. Había una vez un niño llamado Paco Junque, que por primera vez había ido al colegio. Unos niños se llamaba Paco Ferriña y el otro se llamaba... Y este niño era un poco mayor que Paco Ferriña. Eran iguales como Paco este, Paco Junque y el otro, su amigo. Ellos le torturaban mucho a Paco Junque. Paco Junque ya estaba cansado y ya estaba adolorido, ya con lo que le pegan mucho, le torturaban. Entonces Paco Junque un día había ido a su escuela. Paco Junque estaba muy triste, solo en un asiento nomás, entonces le hizo sentar con Paco Ferriña. Y Paco Ferriña ya estaba un poco bien, ya no le pegaba mucho y también se daba miedo. Porque un día, su otro amigo la había llevado a Paco Junque. La había llevado a su sitio y el profesor silencio le había dicho. Y entonces el profesor había visto ya que Paco Junque ya estaba en su sitio. Entonces Paco Junque vuelve a la silla que tenía hecho sentar, la ha hecho. Ha vuelto y estaba con Paco Ferriña porque el amigo la había llevado a Paco Junque. Porque Paco Junque le tenía miedo porque mucho le pegaba a él. Entonces Paco Junque ya un día habían hablado de los peces. Entonces ese niño había dicho, ¿qué pasa si los peces están afuera? Dice, los peces si están afuera, había dicho Paco Junque, los peces si están afuera mueren porque les falta aire, había dicho. Entonces el niño, a su amigo malo, había dicho, mentira, los peces si salen afuera siguen viviendo. Porque yo he probado en mi escuela, había dicho. Entonces Paco Junque estaba muy triste y el profesor sabía rir, todos sabían rir de él. Entonces estaba ahí Paco Junque estaba muy triste. Entonces Paco Junque había respondido bien y le había dicho bien. No le había dicho, entonces ese niño había dicho, había hablado, mi papá también tiene plata, por eso había dicho. Y todos ellos también habían dicho, Paco Ferriña también había dicho, mi papá también tiene plata. Este Paco Junque estaba cayendo y estaba pensando en los peces y este, le había dicho este Paco Junque, Junque había dicho, mi mamá también tiene plata, había dicho, ese niño, mentira, había dicho, su mamá es la sirviente de mi mamá, había dicho. Entonces Paco Junque estaba muy triste, había anochecido, Paco Junque le había dicho, ¿dónde es tu casa? De Paco Ferriña, le había llevado a su casa y Paco Ferriña le había preguntado, ¿dónde es tu casa? Se había olvidado Paco Junque porque estaba anoche ya, entonces al amanecer, su profesor había llamado y ellos habían entrado, entonces Paco Junque ya estaba un poco bien ya, pero se daba más miedo al niño que le pegaba, entonces Paco Junque ya estaba un poco bien ya, el profesor había escuchado que le había pegado a este, a Paco Ferriña porque lo había llevado a Paco Junque a su sitio, entonces le había dado un puñetazo en la cara y este, profesor, Paco Ferriña ha dicho, profesor, este, me ha tirado con un puñete, mi amigo le había dicho y este, Paco Ferriña también no quería decir nada porque si le decía algo, al profesor le pegaba el niño también, entonces todos los niños habían dicho, si le he pegado, si le he pegado, si le he pegado, mentira, no le he pegado, dice mentira, había dicho, entonces yo les recomiendo que no deben ser como ese niño que le pega a Paco Junque porque pueden ser malos, porque todos ya no podrían jugar con ellos, nadie se podría jugar, les recomiendo leer en este cuento que pueden encontrar en este cuento. Gracias.